bienvenidos a todo directo estamos en minecraft voy a estar jugando con shaders, acabo de descargar shaders supuestamente, se mueve esa cosa, se ven los shaders, se ven los árboles, se notan los movimientos pero no tienen shaders como los shaders más optimizados que ya conocemos de PC y ves, se ve que se mueve pero no es lo mismo, no es igual que en PC, vamos a tocar una cubeta a ver que estoy haciendo, ok, aquí tengo un problema, vámonos, el control está fallando yo les decía que también no lo he leído, no estoy programando esta cosa, se acaba de comprar una textura con shaders es el uso de un hueco, tiene un hueco, tendrá algo que ver quién sabe, pero tiene un hueco, o así la textura, y bueno pues se mueve los árboles, simplemente la textura no le veo sombras, se supone que son sombras los shaders, pero no le veo nada sombreado, solamente el movimiento de las algas la pasaron a las hierbas y a los árboles, pero no lo veo muy sombreado, vamos a tener que regresar a casa vamos a buscar el portal, buscamos el portal a casa, y luego regresamos, vamos a invitar a alguien en la partida a ver, ¿estás? ok no estás, nunca estás, qué pex nunca estás disponible dice que está conectado a esta bestia o no puede jugar la textura se parece survivalcraft, sí, eso lo veo, con eso se me hizo algo algo familiar, pero survivalcraft tiene muchas texturas mientras a la la tienda y descargas texturas gratis o a no sé dónde, a qué parte, pero descargas texturas gratuitas o sea, ya vamos a ver cómo se ve eso pero se supone que son shaders, o shades, o sombras luces y sombras y todo pero yo lo veo igual, no le veo nada de diferente solamente el movimiento del pasto que le soplo el viento supuestamente pero tienes que verlo desde muy cerca para poder observar bien no había visto esto, ¿qué onda? no había visto esta parte aparentemente son shaders, como ves el sol como se va metiendo y todo y da efectos como de sombras supuestamente pero no veo nada de una silla acá, más o menos esta parte más o menos, pero pues no es para tantos simplemente iluminación normal pero hay que verlo con la torcha, a ver qué tal esto da igual, el grupo ya conecté checa si te puedes unir, debería yo aparecer ahí no sé por qué no te aparece esto internet tal vez que no soporta tal tal velocidad, pero deberías aparecer ahí a ver, ok colocamos una torcha acá, a ver qué pasa aquí viene el aquí viene el creeper se escribe a todos el golem está chingón, y no me molestan tanto nada más que se lo atacan demasiado a los esqueletos si lo dañan, y si los esqueletos tienen como se dice este tienen encantamientos ser más poderosos va a atacar, va a atacar chido los levanta un chingadazo aquí el experto lo ataca porque pues no es tonto a ver, deja de ver, ok, si, ahorita no te deja, ahorita te invito, nomás déjame apartar de guardarme o de sobrevivir un poco cómo está la cama voy a dormir porque, qué fastidia y los shaders no están, sí me gusta la textura de hecho, pero necesitamos que el shader sea como me supongo que debe ser brilloso y luminoso y con sombras y toda la cosa una bruja, una bruja, una bruja y me dice, me atacó puedo tomar leche y me quitamos el veneno encuentro rápidamente una una vaca no hay vacas pero no me mata de todo modo, simplemente me daña hasta dejarme un pequeño corazón pero no, no me daña a ver, se unió a Darka no la comida quiero estar acá, pero no me deja dar la vuelta no estoy viendo qué onda, pero no me deja pasar allá arriba se generan los invasores pero creo que debo regresar a casa pero no lo veo tan chido, la neta sí me gusta, pero no se ve tan chido como pensaba que debería busquemos las coordenadas para regresar a casa me meteré al Nether y checaré las coordenadas en qué dirección debo ir y trataré de sobrevivir en el Nether, no creo que sea tan complicado, así que vamos a buscar el otro portal queremos nada más que no sea muy lejos las ovejas se ven interesantes, cómo están se ven geniales cambió mi nombre de canal de Twitch se llama otra vez, como, me llamaba antes, como el gran Cesar Pro, así se llamaba y lo volví a cambiar porque creo que es más interesante y así debería ser como siempre debió haber sido es verdad que no te dejo unir no me hechan saber ah, qué onda a ver no es allá, es acá que no aparece se conectado desde el mensaje yo creo que mejor yo lo creo qué cosa, grupo no, grupo no se puede no puedo invitar a grupo porque ya ves que es inestable muy inestable es complicado y lo que voy a hacer es viajar por el por el día de la mano no tengo micrófono no tengo el micrófono puesto del juego no lo tengo en las orejas ok, veamos por acá dónde me puedo quedar el asunto es que a ver a ver, aquí está todo bien ok el asunto que sumándose por acá se encuentra eso tenemos que crear un escudo que sea fuerte también debería llevarme un poco de barra de blaze ese cabrón me atacó y se fue barra de blaze no puedo ir a un grupo lo siento debo comer para recuperar al 100% voy a guardarme porque estos bichos me van a atacar y lo que van a hacer es matarme así que tengo que tener cuidado voy a guardar por acá en lo que veo en qué dirección están las coordenadas para ir a a mi casa o a donde tengo que ir ok vamos a comer mejor no te juego no manches voy a poner a este grupo a ver pero no puedo hablar si hay caso si hay caso no te hay caso vamos a checar la coordenada la coordenada es coordenadas en 4k esto debe ser lo que harga la de afuera yo quiero la de adentro del nether que no carga 15 por qué debe ser esta esta es la de adentro del otro lado 140 y 290 vamos a recordarlo menos 140 ah no pues es esta misma entonces sería la otra sería esta 8 y menos 43 8 positivo tendría que ser 8 entonces es allá atrás menos 43 entonces habría que atravesar a ver si no encontramos un lugar que tenga que tenga lava pero es 8 vamos a a desminuir son 100 bloques más o menos de distancia sin bloques la distancia más o menos por ahí a ver qué tal la chanda cada vez la chanda nos hicimos al grupo nos cantamos a escuchar es el detallito de la chanda que me una ok a ver voy a conectarme las las cosas los auriculares pero una maury bienvenido maury pero a ver si está costando se cae a cada rato todo bien todo chido todo bien veremos a aceptar su grupo del dark a ver si todavía está disponible y ahí está desde la aplicación chido que una y aceptó se va a saturar el audio de mi micrófono tendré que bajarle un poco y nada más que como estoy aquí medio atorado en el nether casi no te escucho casi no te escucho te escucho medio raro usa tu micrófono de tus auriculares o dablele más cerca el maury que onda maury está chido te escucho medio bajito medio pero si te escucho no no pero no muy bien se ve como si estuvieses cagando en el baño o algo así pero no muy nítido ya sabes que es nítido o bien si te escucho si se te oigo no este wey no escucho este wey tiene silenciado su aquí estoy wey acá estoy este vato que pedo con su tienes internet que trato culero marca estoy callado que no escuchas a ver 30 y que la coordenada otra vez si te oigo si se escucha todo bien es este micrófono que tengo no se escucha muy fuerte se escucha muy bajísimo a ver es menos 43 está bien lejos a la bestia qué dirección será ok 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 manchas quería jugar y no contribuí a hacer esta cosa ok 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 Estoy buscando mi otro portal ¿No es que se debo dejar marcado? Debo dejar marcado con una que otra antorcha Porque Voy a que me pierda A unos de aquí A unos de aquí A menos 8 A unos por acá Ya me pasé, pero es ¿En qué dirección? 5 8 ¡Ay, cabrón! Déjame checar bien las coordenadas Porque No me voy a matar acá No tengo nada, tú me lo agarraste en mi cofre Tenía demasiado hierro Me dejaste 5 Consíguele ahí Este minando Igual hace falta para todos Dale Menos 43 8 Menos 43 Esa es ella Qué hueva Está muy alto como por ayer No se lo encuentro, vamos Ya sé de dónde Ahí está Es allá No tengo que mucho gas No sé, pues ¿Qué van los gas? Esa es el derecho Ay, cabrón Otro gas Ay, ella me va a matar Creo que debía sacar No puede ser, me mató Hay que revivir allá afuera ¿Dónde vine a revivir? ¿Qué onda? No había guardado Ah, aquí está el mapa Aquí está la cama Aquí está mi punto de spam Si cayeron mis cosas en el fuego Se van a quemar Y para regresar Ya está complicado No te oigo nada, Tarca ¿Quién sabe? Lo habrás dejado lejos Perdido por ahí ¿Qué tal? Si habla normal Como si hubieras Por teléfono Pero está igual Sigue, sigue igual No sé, se escucha Nada más que hablas muy lejos O hablas muy bajo Estás cagando ¿Qué pedo? Pero hablas muy debajito Te da pena que Te da pena que te escuchen Voz de hombre Oye, me morí en el Nether Voy a regresar A ver si consigo todo Pero está lejos Pero ya sé dónde es Así que No debe estar muy lejos del portal Un ghast Y unos esqueletos Que están por ahí Pero sí está complicado Llegar a donde estaba Nada más que Creo que debí conseguir Pociones de invisibilidad Por eso sirven Para el Nether Andale Describe shaders Pero te chafa Esto chéves Y se nota Es una simple textura Común y corriente Escucho bien bajito Pues qué micrófono tienes O qué auriculares tienes Están culeros Concílete uno bueno No te escucho nada Ya más o menos Pero no Voy a entrar a mi portal Para ver si logro conseguir Mis cosas Aunque esté así Libro la jornada 290 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Maury Ay cabrón No tengo armadura No tengo armadura Llego lichetos Pero 11 Es en esa dirección No es por allá No es por allá No es por allá De atrás No es tan difícil No es tan difícil Porque no tengo pico Ni nada Pero si lo logro Ya la hice Ay cabrón No atacan todos Corre, corre, corre Ya estoy derecho Atravesando Lograré encontrar Y es que no me mate Un esqueleto De un flechazo No estaba tan lejos De hecho ya lo vi Me preparo para venir La próxima Si la encuentro Por allá atrás Debe ser por acá Corre Debe ser por Alguna parte de aquí No, yo acabo de comer Está lleno Me duele la panza De hecho Es por aquí Es por acá Pero yo me la he demasiado Mira como por allá Era ya De hecho Ya lo vi No está tan difícil De encontrar El problema Son los esqueletos Que me van a matar Ya lo vi Están las bestias Vas a quedar gordo Mira, encontré mis cosas Pero me van a matar Ahorita que las agarre Las agarraré Y las que pueda rescatar Ya valió Cheto otra vez No fue tan difícil Pero Mira No fue tan complicado Pero Pero si necesito Preparado Por lo menos Una Primera versión ¿Cómo sabes? Empecé a jugar en la PC ¿La serie de qué? ¿La serie de cuál? Ah, Hardcore Hardcore Este De donde se morían Uno Se salían Porque Pues Yo no tenía vidas A ver Está chida Pero ahorita Ya que nadie Juega esa onda Yo no le juego Minecraft Casi Bueno Los de antes Ya se no juegan Y no son niños Ratas Ya crecieron Perdí cosas importantes En el Nether Habrá que recuperar Lo más que se pueda No puedo dejarlo así Ya sé dónde es El portal Va a estar complicado Ir para allá Se abandonó Hasta la guiada Aquí está Por aquí Por aquí El Negre A ver Por aquí Si logro llegar No Maldición Otra vez Debe guardar la cámara No Aquí Fíjate un creep O algo Como que murió Alguien Mi coordenada Es ¿Quién sabe? Mejor sobre los árboles Para saber dónde estoy Donde ando Vuelvemos Desde arriba Allá Hacia la coordenada 130 Y qué 1 a 200 Ah, 200 Es cierto Es Saludo de la Party En el LAC Como puede vivir En un buen estado Del país Y tener un internet Tan culero Y para como Tiene dos internet Tiene que guardar La cama Para que aparezca Aquí cerca Y si muero Aparece directamente Aquí Sin tanto problema Está chida esta textura Ya veo No se ve tan mal No se ve tan fea El suelo También se ve chido De poner armaduras Que tengo acá Que son de maya Que me sirven Por ahora Solo para protección Vemos que si necesito Un pedazo de oro Una parte de oro Para que no mata Que los bichos Solo un pedacito Un ponte Y nos vamos Sigue la partida Esta mano No se metió Nunca se metió Tiene que configurar Su minecraft Una espada Aspecto de fuego No Una pala A ver si sobrevivimos Y logramos Recuperar todo Veamos que hay acá Primero Están acumulando las cosas Una gran cantidad Voy a modificar Esa cosa Para Conseguir Bichos ahogados Más fácil Más Eficiente Era allá Río Me supone que había hecho Un camino Para subir Más rápido Arriba Y a la vuelta Esa no es Tierra Es piedra Espérate Espérate Súbete Súbete Es ir allá Como no matacaran Los bichos estos Solo hasta la parte De los esqueletos Nada más Y trazar un camino Para ir hacia donde está El otro portal Y traer las cosas Que están en el cofre Es allá Mucho Darka Peculero De internet Ok A ver A ver Puedo atravesar En vez de Ay perro Escucha un poco mejor Tú Ya se escucha Un poco mejor Ay cabrón Aquí en la vuelta Allá atrás Hay un enderman Mucho esqueleto Qué fastidioso Son Qué pasa Qué pasa De bestia Ya te escucho Fits En medio Guardero Por acá A ver Qué onda Lo que me recupero Consigui algo bueno Botas Acá pone el volumen A tu A tu dispositivo Que no escuchas nada No, yo estoy viendo Nunca se apaga WTF Qué pedos Función de qué Me está atacando Alguien Pero no lo veo Ah, ya lo vi Ay, qué hice Necesito regresar Por lo menos Sobrebir un poco Darka Pese a si te llamas ¿No? Darka El Darka Darky Ese es un nombre Muy raro Creo que se haya No logré recuperar Gran cosa La mayoría de las Mejras costas Se perdieron Lo recuperé Parte de la armadura Y Un catalejo Y antorchas No Y un poco de madera Allá es Allá debe ser Allá es Ahí vi una fortaleza Allá ya la encontré Acabo de encontrar Una fortaleza Chingona Donde puedo ir A farmear Buenas cosas Eso Creo Ya vi la antorcha Ok, está todo perfecto Vámonos Es que vemos Ese bicho Ya vi cómo volver Nada más hay que trazar El camino Para Evitar la muerte Ya busqué el camino A casa El portal Libro a la Coordinada ¿Qué Coordinada era? Dos Se me Olvida Debo buscar La coronada Exacta Para atravesar Menos Cuarenta y tres Mañana jueves Va bien Todo Hoy jueves Esa es ella Jueves Esa es ella Sí jueves Esa es esta De un jueves Viernes Oyes jueves Oyes jueves Oyes jueves Mañana viernes Se viene En esta dirección Es muy lejos Hoy es jueves Está difícil Creo que el camino Que tras Es el mejor Igual puse Pero Qué cabrón Me iban a matar Estos bichos Moriré Ops Perdí varias cosas Pero no son importantes Ahora No tienen Mira ¿Por qué no se guardó? Ajá Ajá Exactamente Tengo que recuperar todo Tengo que hacer una Armadura armadura y varias cosas creo que debería dejar bote estirado por todos lados de qué de minecraft que te oigo pero no lo oyes no lo oyes no lo oyes como es que no me oyes yo escucho el eco yo lo encontré pero me perdí todas mis cosas oye si había dormido porque no se guardó no dormí creo que creo que no dormí de hecho ya es coronada 400 no 200 no solo se leen tus mensajes en inglés habla no se ve que hablas pero no muestra el mensaje no lo configuré pero ya no lo volví a configurar otra vez ya tengo el acceso al Nether al otro lado del del portal ya tengo el acceso al otro lado del portal yo sé yo sé dónde ir pero necesito ir bien bien preparado ¿dónde estás? no hay entrada verdad la partida lo compraste y por qué no te dije o qué pero qué haces para que no te dije o qué no haces lo compraste y por qué no te dije o qué no va a durar nada no vamos a durar nada todo se muere primero en la máxima dificultad ¿Estás viendo el directo? Para ver si se escucha el juego en el micrófono Porque como Tengo la tele Es que tengo que mutear la tele Para que no se escuche Pero creo que no se escucha Perdi comida Pero que tengo Ah No, la tele Madera Los palitos en esta textura tienen una hoja Más o menos Pero está mejor Está buena, se ve buena Tiene buena textura Cada objeto Por ejemplo Este palito tiene una hojita todavía Nomás la carne No me gusta El micrófono de 2.1 Ajá El de One Ajá Este es el de One Cuál más No hay otro Por eso Por eso El de One No al One Lo Sims No al One es el de Andre No hay otro No hay otro No hay otro El de One No hay otro No hay otro como si no lo quitan es un juego más y que tengo diamantes y lo juegan como no tengo diamante que es esto para vender aburrido bueno digo yo lo puedes jugar en netflix si tienes un control con el flex lo no sirve esa cosa es como jugar the walk and dead es que baja aquí la espada cortita no los años que y por qué y por qué pues cómo se reproducen cómo se reproducen cómo se reproducen son puros aldeanos no hay aldeanas ahora si hay pero antes no tengo un botón 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 un cofre un bote con cofre colocar mi es ir nadando de hoy en bar es ir en barco o ir en portal cuál es más fácil es que se te puede sonar debería estar ahí abierto porque no te aparece está abierto no voy a salir y algo le voy a configurar a ver porque a mí me parecen aquí gente conectada bueno rims conectados ya lo viste pero si es real o es a ver conecta de todo tu mundo para ver si me puedo unir al tuyo para ver si me puedo unir a ver si me aparece y ya me dice cuando estás conectado crea uno y tú y y y y y y y Chas de juego Un poco el juego no tiene chat ¿Me oyes? ¿Me oyes? El juego no tiene chat Presión de ruido Hay más opciones Espera, espera Sí, espérame Aquí estoy todavía Transcripción del juego No Creo que tu microsoft es pirata Pirata No me sale tu mundo Servidor No apareces Por ninguna parte También mundos Amigos Solo hay tres Pero son servidores No apareces Déjame configurar Para que te puedas unir Sin que A ver, aquí no es Generar lo actualizado Automáticamente los packs No es acá Estoy en el mundo Y de acá Multijugador Está activado Partido multijugador Configuración Sí Solo por invitación Ah, ya ve Solo amigos 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 Solo amigos Ay, que paso Aquí ¿Aquí? 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 Un tal Little Crazy Un afeminado Que se hace pasar Por Por vieja Es un pobre diablo Que Tiene que andar Mintiendo Para robar Para conseguir cosas Es un pobre diablo Que tiene que mentir Para Para Aparentar Ya le puse Una TV A ver Es que tienes que configurar Tu mundo Que solo Este Amigos O Algo así Solo por invitación No como quieras Se mueve esta cosa Se mueve esta cosa Tengo que fabricar Tengo que fabricar una Como Y dice Te puedo sonir o no Pero que haces Pero que haces Pero cheque si te puedes unir O se te aparece El mundo Me quitaría esto Tengo que made Tengo que fabricar Tengo que fabricar Tengo que fabricar Tengo que fabricar El mundo Gracias. Segunda. Aquí vienen antorchas, una que viene antorcha que la quitó. Buestra medita de shaders. No se le caro esto. No se le caro estos disques shaders. Le pusieron el movimiento del portal nada más. Ya. No, no es el portal. Apareció el bugonero. Llevo ya son los dos casi. Esmeralda. No, no, no. Ya te vas. No, un ratito más en lo que busco qué hacer. A ver. Carbona, carbón, carbón. Necesito antorchas. La mitad. Necesito fabricar antorchas. Necesito fabricar un pico. Lo dan hasta los 100. Tengo que conseguir suscriptores. Es que subo suscriptores unos 5 y bajan otros 5. Y subo 2, bajan 3. vez. Se queda igual. Pero ya subí, ¿por qué no tenía 600? Tenía 500 y tanto. No en youtube? En tiktok? Se siguen suscribiéndose. Ah, creo que no Este Ender mantiene la cabeza en la panza Está bugueado El Ender mantiene la cabeza en la panza, está raro Ay, su serie ¿Pero de qué va a tratar? Ah, no, era, no era Este bonero se ve diferente Este Enderman con la cabeza en la panzota Yo he visto el Enderman acá en esta textura Tiene la cabeza Tiene la cabeza en el estómago Y va a ser directo de Final Freddy No, yo ¿Lo tienes comprado? ¿Lo tienes pirata otra vez? El Final Freddy ¿Lo tienes pirata o tienes original? Es un directo No, no te alcanza el pase directo El Internet Creo que te desconecta del chat No, no No, no pero no hacen nada a ver, un pico de piedra necesito ir a minar mira, se mueven estas cosas se mueven las cosas del las cosas de la mesa de crafteo se mueve a ver que más se mueve es internet puede transmitir desde twitch en tu, en tu, en tu xbox en la x, ahí está una opción de una y hay una opción ahí de, que dice grabar se viene flechita para arriba en el menú no me oyes súbele a tu, súbele a tu micrófono qué tal chupetín, bienvenido en el directo te estoy mostrando dónde puedes hacer el directo chécalo este te estoy mostrando en el directo cómo hacer el directo de twitch chécalo hay una opción allá que te da la opción de conectarte a tu a tu twitch te registras con tu twitch ahí te dice ni te tengo que enseñar, eso es fácil de hacer no creo que sea tan novato el cielo está chido en esta textura se supone que son shaders me llevo la impresión de que va a estar bueno, pero no la qué mueve el agua, es el chido, pero es todo cómo y yo cómo voy a saberlo pregúntale a microsoft se hizo millonario y vive en su palacio y todo vendió minecraft, se hizo millonario y no hay un youtuber que hacía directo de minecraft de amazon fire y se parecía ese individuo a notch básicamente era como un notch haciendo un directo de minecraft pero obviamente no era él no era él, pero pues parecía bastante ¿el qué? el armadillo me tembora cosa que ni sirve un armadillo como lo que las tortugas puedes hacer armaduras pero de él puedo convertirlo en esto bloque de bambú o andamios es tu animal favorito ok si está re lindo la textura está chida la textura pero son colores más vivos me gusta la usaré pero tengo otras texturas mejores voy a ir a minar no, voy a ir a minar hierro ir en bote ir en bote a otra parte a ver si encuentro un lugar bueno para minar a ver si llevo suficiente comida no de hecho tengo patatas cosecharé patatas luego me iré a minar a otra parte recuerda que te dije que consigas nanofares recuerda que te dije que consigas nanofares yo consigo un montón yo conseguí yo conseguí un montón como dos stacks pero se me se me quedaron en la otra en el otro portal en un cofre o no sé si los traía y se perdieron no me acuerdo donde le dije pero en un bote por ahí el juego de Mánica de Fernando ya es una porquería la verdad dependiendo de tu dispositivo dependiendo porque es lo mismo que este de hecho es lo mismo que este este depende de tu dispositivo bueno si lo juegas con un control este es más sencillo en cambio es el juego con touch también me gusta para mí es porquería con touch porque está todo feo no me gusta se traba y todo se combina con el control pues puedes ver chingón de hecho tengo una serie de android no lo he continuado me quedé perdido por ahí en una en una como se llama en un río es este es este si es este es que no ya ya caducó ya no ya pasó de moda eso ya es que el videojuego el cubo era un lugar un local de videojuegos es que viejo viejo el cubo es un local de videojuegos tal vez tal pues es una porquería la verdad muchos juegos de android se volvieron una porquería pero siguen siendo chidos muy buenos ayer descargué un juego que se llama Trif Island que se es como jugar Roast es como Roast y prácticamente es Roast pero en android pero se llama Trif Island pero salió muchísimo antes el creador me mandó una copia me dio una copia para que yo la promocione pero pues era muy complicado jugarlo porque estaba en una versión una versión este de desarrollo subí unos videos de hecho por ahí deben estar perdidos lo descargué ayer y me puse a jugarlo está muy lento pero está interesante a jugarlo pero pues es muy muy atrasado demasiado atrasado para esta época aunque en su época estuvo adelantado voy a buscar hierro en algún sitio creo que tengo que hacer un mapa nuevo vamos haré un mapa nuevo a ver a ver para hacer un mapa necesito con el cartógrafo no se puede necesito creo que una brújula o es así directamente por ser una brújula necesito otros materiales aquí está ya lo vi qué onda con el mapa tan rollado chupetín pero creo que no necesitaré el mapa no se muestra de la aguja y tú agarraste mi mapa que estaba acá arriba oye tú Darka 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 agarraste mi mapa que tenía acá y que estaba allá arriba colgado no lo habías agarrado iré a minar a ver si encuentro algo bueno no no necesito una brújula no es que no sé a dónde ir es que este mapa que acabo de crear no es es solamente una parte de la isla y no se ve bien te puedes guiar por las coordenadas por eso están las coordenadas no te las sabes tienes que aprender a usar coordenadas tienes que aprender a leer coordenadas y guiarte con coordenadas hay una parte por acá que no he ido vamos a ver si encontramos algo en la esquina superior no en la esquina inferior derecha y en la esquina inferior izquierda no me oye verdad dice si te oigo no si te oigo yo qué pedo entonces en la partida o no qué estás haciendo qué estás haciendo en la vida real este gritan acá hay cobre eso no me interesa vámonos las aguas en esta textura son azulitas verdes a ver qué puedo encontrar allá veo una textura una estructura es una estructura parece pero no es una estructura qué voy a hacer a ver qué vas a jugar no nada consigo un poco de hierro y ya únete checa si te puede sonar la partida o no estás en minecraft de hecho cualquiera que me tenga agregado de amigo se puede unir creo que encontré un que parece porque ya lo puse abierto creo que hay un templo del mar parece si hay un templo del mar de este lado y hay otro por allá tan cerca dos no es que no voy a pasar por arriba porque me va a atacar el templo re lindo tiro la compra de otro voy a la parte de la nieve a ver cómo se ve la textura en la nieve se pone que tiene shaders a ver si encuentro en igloo con cosas sabes que iba a hacer en minecraft una nueva serie pero buscar las aldeas no no quería buscar aldeas y buscar las torres de los invasorios y quemarlas y así y recorrer recorrer y recorrer recorrer de cosas de una la de android y quién sabe tal vez mañana mañana que me conecto un rato para buscar mi casa pero un mes costa 130 y algo pero no vale la pena mira encontré una aldea acá tan cerquita no la había visto tan cerquita y no había visto que hay una aldea bueno no tan cerca no tan cerca pero pues cerca en pan y tienen hay de calabaza me tocó alguien a un oso qué onda un poco bien bien por acá maté la mamá oso ahora mataría el hijo oso qué cosa encontrar un poco de hierro para una armadura una armadura mejor de casco y esto es de maya si te escucho dar que va sigo hablando estoy escuchando nada más que estoy hablando lo que estoy diciendo acá en el juego encontrarse medio de calabaza ok y está bueno esta aldea si gente deja tu like dejan su like oye esta aldeita está chida pero es como una aldea que nada más pasas por el camino y ya es todo es una aldea de paso allá hay más casos ya la ve me gustó la textura se ve genial se ve brillante porque hay un golem de anuncios reproducenlo no pasa nada reproducenlo reproducenlo para que yo gane billete ay cabrón reproducenlo para reproducenlo para que me dé ganancias ese es el objetivo me encontré diamante y picos de hierro hierro más hierro dos diamantes yo no había venido hasta aldea y está tan cerquita tres diamantes por qué por qué por qué pero por qué no ya ya no ya entendí no se salían cada actualización cada cada mes más o menos pero ahí se quedó ya valió porque ya no hay más que meterle no se le puede actualizar más encontré una como se llama esta cosa nueva o vieja ya no es nueva encontré unas ruinas pero esa ruinas no tiene nada se pueden traer larga cuando ahora es un anuncio de mis videos abre el anuncio abre el anuncio para que me dé ganancias abre el anuncio para que yo gane billete no son virus son anuncios legales de google no puede ser virus no más lo abres y listo no pasa nada no porque son anuncios de google no son anuncios de las páginas páginas porno y esas cosas que ya conoces son este anuncios legales te lo curvo y ahora no pasa nada es un anuncio de google están protegidos de todo cada vez que veas mis videos dale un apoyo a mi canal ya nada fin es todo tal desde el anuncio y listo cheques que trata el anuncio ya hay un botón que estoy durmiendo yo lo había visto ya me perdí por donde viene por acá ok yo explore la aldea pero si encontré cosas buenas mira encontré tres diamantes encontré tres diamantes encontré dos espadas encontré dos picos encontré dos tres picos de hierro como por youtube no no se podía porque ¿de qué? mándame algunos retos para que yo los haga porque yo no no es que no no es que no sea de retos sino que no no me atrae pero si los hago si los hago si los hago eso es un juego normal creo que encontré otra aldea no no es hay una fogata acá hoy está bonito este lugar ¿ya lo viste? sin brincar tendrías que picar mucho para atravesar pared y todo oye mira este lugar donde estoy está chingón está bonito como está diseñado y la aldea que está acá cerca creo que ya hay un iglú creo que es un iglú en mi blog ¿qué? ¿qué dice? ¿o no es un iglú? un casco ¿y los sectores de qué? tenemos esta basura ¿cómo? sí ¿qué me dijiste de los diamantes en el hielo pero en dónde pero qué estructuras pero qué estructuras ¿qué estructuras? siempre lo explico y nunca hay nada pueden haber botes o barcos hundidos pero no hay nada solo hay agua o hay diamantes pero profundos bajo tierra eso es normal no luis pineda bienvenido ¿qué onda? no había visto el hú hú el hú ya es ya es legal el hú ya forma parte de la RAE de la Real Academia Española hú también el xd el xd es parte de la Real Academia Española puedes usarlo en tus conversaciones si no hay problema xd sigo explorando pero no encuentro nada lo que me gusta de Minecraft es explorar explorar aldeas y explorar todas las estructuras oye tuve esta Vegeta no lo ves deja que si lo ves lo conoce directo de Minecraft no te quieres sentir niño o rata su manera de hablar habla mucho pero está chido está chido nada más que quería saber de qué trata su serie porque si lo sigo pero no veo su contenido al 100% mira que hierro como se llama a ver escríbele por el chat manda un mensaje mandalo por mandalo por mandalo por whatsapp una imagen una foto o algo para que vea tal vez lo descargue y lo juego mandame un si mandame un whatsapp para que lo vea a ver qué onda mandame un whatsapp con una imagen para que lo vea ¿has jugado Ark? no lo has jugado de verdad bueno ¿has jugado Survival Craft? ¿survival Craft la has jugado? ¿está en teléfono? ¿está en celular? ¿está en celular? ¿está en celular lo puedes jugar? no es que sí está pesadito pero el Survival Craft es parecido porque por ejemplo te vas a una parte fría y te da frío tienes que ponerse en algún abrigo a ponerte ropa y así obviamente un día nada más en un hardcore yo tengo el Survival Craft comprado pero lo tengo en la PC pero da flojera jugarlo de flojera no me gusta casi sí está chingón me lo jugaba antes pero me gana la flojera y está complicado una vez que sales de noche y te empiezan a atacar todos los animales los leones y todo chécalo de mañana mañana te unes ajá si no hay pex no me da la chance de que se escuche tu voz creo que ni se escucha tu voz en el directo nadie pero quiero saber cómo se puede escuchar de un morro de 15 años todo meco de un morro meco de 15 años así nomás mandala mandala para ver cuál es a ver si la es un juego de 360 ok pero esos tipos prefieren jugar en PC y toda esa onda batería en la UAM ah en el control ok conectale un cable no chingues eso es lo más meco que puedes hacer yo veo que hay mucho morro muchos se quejaban muchos se quejaban por eso pero lo puedes conectar un cable a la corriente no le pasa nada o lo conectas directo al Xbox no encuentras truco ¿por qué? no chingues a ver son las 2.24 ya me voy ¿por qué? ¿primary? ¿ese es el que dices? no lo sabes pronunciar con razón te entiendo qué es no dijiste nada bien no te entendí que dijiste pero te pedí una foto no se dice Far Cry Far Cry Primal Far Cry Primal no está tan bueno bueno yo no no lo veo bueno nunca me llamó la atención ese juego Far Cry oye tú conociste a Joshua Joshua lo conociste te he preguntado que si lo conociste güey no que perdón que se lo conoces no lo conociste no lo conociste se jugaba conmigo antes en una serie de Minecraft ¿no? si lo conociste ese güey Joshua 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 666 que se llamaba tenemos una serie que se llama ok me da cuenta que tú eres una morra de 14 años me da cuenta y ese vato tenía 30 y 34 ese vato era su novia ese cabrón la morra de 14 ¿tú cómo lo ves? ahí está yo decía mucho que ese vato era así la palabra correcta un pedófilo el vato se chivió era mi cuate pero se chivió el vato por eso igual porque andan haciendo esas cosas me encuentro a la aldea si voy a buscar en otra dirección a ver si encuentro atravesaré toda la parte de la nieve hubiera traído el bote acá en la hubiera traído el bote aquí en la nieve en el hielo y se mueve rápido me estoy buscando aldeas o estructuras viajando a pie viajando a pie un bote por acá abajo hundido no encuentro desiertos casi no no encuentro desiertos aquí hay una playa pero es playa congelada ya tiene tiempo que no consigo un templo del desierto por acá por acá hay luz que será que será una aldea brilla este lugar ah es lava lava es lava vete no me gustaron esos shaders compré unos shaders en la tienda de minecraft pero no son shaders como los que yo pensaba que serían o si si se mueven las plantas y se mueven las hojas pero no si si lo está bien ¿verdad? si se escucha ¿por qué se escucha más fuerte mi voz y la tuya no? no sabes hablar ¿qué es el pedo? no sabes hablar espero que viene al día creo no te hechos directos en Twitch conéctate a Twitch desde Facebook y desde ahí transmites tu juego normal tu juego normal y ya solo jugar normal pero transmitiendo ya más tarde cuando termine de transmitir voy a dormir te digo si si quieres tener un canal chido juega normal desde tu Xbox pero haciéndolo directo y como si no así como si jugar es normal y ya y este ya cuando termines ya checas tu directo y de Android voy a dormir estoy ocupada la cama que porcote encontré más armadura otra espada no manzana dejemos esto esto es carne podrida obsidiana un poco de hierro no traje cama error tres zombies atacando una casa qué pasó hay alguien en en Twitch eres tú el sándwich porque siempre queda como que hay alguien viendo pero no es nadie siempre queda como que un espectador mirando pero no en una aldea no tiene buenas cosas está atacando un bicho raro dónde está dónde está acá ah ya lo vi oye se escucha bien el micrófono de este directo porque si ves en el directo que tengo puesto un casco tenía otro igual el mismo de hecho la misma marca se echa a perder esa cosa porque se saturó el sonido el audio se jodió lo conectas y no se puede hablar queda un sonido feo ya pasé ya pasé la aldea y allá derecho veo una torre de los los invasores y atrás de la torre de los invasores hay otra aldea lo voy a dejar a ver una hora 41 de directo la máquina ir a la aldea y luego en el siguiente directo voy a voy a saquearla creo que sí me lo recuerdas porque se me olvida de hecho de hecho hasta ahorita que ahorita que me lo acordó aquí un suscriptor me acordé que tenía esa serie y le digo que me lo recuerdes mañana para que lo es que me quedé dormido y cuando me desperté y me mandé este mensaje son las 2.34 es que tu hora de allá no es la misma de acá tú usas la del centro de México yo uso la de Cancún mira es una aldea con una torre de invasores una aldea pequeña en la nieve con una aldea de invasores cerquita les queda para invadir su solde de Quintana Roo el estado de Quintana Roo del estado de Quintana Roo vemos capturas del estado de México y no tienen buen internet porque hay más gente hay más gente hay más gente en México de hecho se saturan las líneas de internet ya viste desde el directo estoy en una aldea chida con una torre una torre de los vengadores digo de los invasores que son gays que son gays no manches a veces no me censuran por decir eso no creo te diste cuenta que en Face censuraban mucho por decir esas cosas y luego lo quitaron porque por decir homosexual y todas esas cosas y gay y todo eso y negro y todas esas cosas se ponía muy sensible Face y te bloqueaba tu tu comentario Homosexuales Homosexuales es hola poco hace más igual uno creo que me mandó mensaje o la bebé me dice lo bloqueé de volada porque no mancha como te iban a coger bien rico deben acoger pero se busca que de una estructura ahí arriba pero no sé si es montaña pero creo que es una montaña en montaña no es porque no lo bloqueaste esa es la solución que quieren coger se cree en coge parado hoy esta aldea está abandonada no no está abandonada si hay aldeanos pero por eso mira quién viene aldeanos aldeanos e invasores y hay aldeanos e invasores en un solo lugar se vienen a atacar no van a agarrar y perro soltos se matan no la continué la quería continuar pero no se puede porque no me abre el windows 10 uno sí abre pero no lo detecta como si fuese minecraft de andro y es minecraft de windows 10 perdí mi arco chido estos invasores invadieron una aldea completa pequeña pero completa ¿esta qué es esta? si vegueta entra en este lugar Me encuentro en un spawner de estos bichotes No tienen aldeanos, digo, no tienen golem encerrado Para liberarlo No los pelados, son morros, son morritos Bueno, eran ya crecieron seguramente Casi me mata ese bicho WorldCraft, ¿existe cómo no? ¿existe? Ah, pero el WorldCraft original Bueno, el que jugaba yo, ese no Existe otro Bueno, existe el de lo Uno lo actualizaron, pues Hecho para ver Lo abrí, se calentó, se quemó demasiado Y se echa a perder Acá hay un golem, pero no está acá ¿Se sobrecalentó? Estuvo conectado mucho tiempo Entonces se quedó ahí conectado Que hice ver que hice No Pues en mi video y lo dejé Cuando regresé ya había valido cheto Hay un cofre Tengo que recuperarme Tengo que recuperarme porque si no me van a matar No se recupera nada rápido Debo iluminar ¿Cuál? ¿Cuál? ¿WoolCraft de PC? Ay, 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 este vato me va a maldecir Fuerte Aparte es diferente acá, su cara Que tiene Un cuerno ¿Qué es esto? Pam No me interesa nada lo que tienen No tienen nada bueno Dejaré una armadura coroce en valla ¿Los qué? ¿Los qué? Quería promoción por tener suscriptores Pero nunca subieron nada Pero yo ganaba suscriptores El objetivo era ese Que yo gane suscriptores Como ven que hago Promoción Como ven que hago promoción Pues Ah mira, hace promoción Me voy a suscribir Ah mira, me van a atacar Van a atacar Asalto, asalto De noche No puede ser Aquí no hay cama No puede ser El golem me va a proteger Ah, ya vi como llegan Con razón llegaron la vez pasada Ay cabrón Aquí no hay cama Ya viste que me están atacando A los invasores Cabrón No está el golem para defenderme No puedo dormir A ver A ver El rollin El rollin Era una espada Una espada mejor que la mía A ver Qué trae Qué trae Y rompibilidad No, no, no. ¡Gracias! Ah, se rompió mi escudo Me moriré Debo vivir aquí cerca Ah, perfecto Dormiré, de hecho, quítense ¿Qué canal? Ah, sí, aquí sigo No más Nada, este, me cambié de casa ¿Dónde dejé mis cosas tiradas? Qué cabrón, ese no es A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Un cajo? Este no es la aldea No es la aldea, no manches Este no es la aldea Me apareció en una aldea diferente Camas Ya vi dónde es esa ya Yo voy a terminar el director ya mucho Una hora, segundo y seis En lo que llego se completan dos Yo la voy a acabar, dije No dormí en la otra aldea No dormí en la otra aldea Por eso no aparecía ella misma Sí Sí, por aquí llegó una invasión Una invasión de los invasores Mi control no sirve Tengo un gol en ahí que está atacando a todo el mundo Espero Avanza solito con la palanca De ese zombie, digo Ese esqueleto agarró a todas mis cosas Y hay un oso Hay mucho peligro Hay mucho peligro, rayos ¿Qué le pasa al golem? Hay diamantes Hay de todo Pero están custodiando mis cosas Si no me puedo agarrarlos Van a desaparecer Sí Hay perro Hay un paí, un paí Digo un pastel Tengo guayesta, huevo que sí Pero no tiene nada para atacar Vámonos Es el último De hecho Nomás que debo equiparme una espada Debo equiparme una espada Debo equiparme una espada Debo equiparme una espada Me está siguiendo este güey Ah, se murió Lo bueno que le faltaba un golpazo Nada más No, ya está muerto Va a aparecer otro asalto Tengo que agarrar mis cosas rápidas Todo el resto de las cosas que hacen falta no están todas las demás cosas no están acá con razón si lo tiene él, ¡ay! me atacó el oso lo dejara acá en el siguiente episodio voy a... voy a buscarlo todo, está en la otra aldea todos nos vemos se deposita acá en la sufre no